¡Hola amigos! Hoy voy a estar jugando un Assault Rifle de Fault en este mapa. No me gusta mucho este mapa, pero está bien... ¿Por qué? Porque usualmente las personas que juegan en este mapa juegan siempre Sniper, Sniper, Sniper y Sniper. Y como que uno no puede ni siquiera salir, porque hay gente que está parada como él, esperando. Se tiró, wow. No puedo pasar por ahí. Me vi una bala. Me disparaste mejor, disparaste mejor. No mueras, amigo. Murió. Bueno, bueno, quedamos por acá. No veo nada por acá. Voy por acá, voy por acá. Acá está. ¿En serio no me viste? Qué raro. Siempre que están mirando atrás, porque en estos mapas... En estos mapas, eso es lo que quería decir. En estos mapas tan amplios, como que uno no sabe por dónde van a entrar. No pude. Mi error, mi error. Está bien. Siempre que están mirando atrás, porque siempre hay alguien, casi siempre. O alguien está buscándonos, por así decirlo. Ok. ¿Por qué tóxicas? La verdad que no, no lo logro entender, pero un problema. Siempre cuando alguien esté viniendo... Bueno, es un consejo. Siempre cuando alguien esté viniendo, traten de dejar de correr. Porque cuando corres no puedes disparar, entonces como que... No, no es lo adecuado. O sea, si ya ven que alguien está llegando, pues caminan, corren y caminan. Hay alguien atrás, yo estoy seguro. Eso, no sé qué fue. Ok. Para mí como que se teletransportó. Pero bueno. Es el lag, creo. Sé, por lo que Confident me había dicho, me envió un link que no he podido revisarlo. Pero sé de que va a haber actualizaciones. Hay un video. Voy a tratar de explicar en algún video que haga. Ahora, si puedes, después de este, hacer un video... Oh, Confident se acaba de conectar. Hacer un video donde hable de lo que muestra el video de las cosas. Por lo que yo sé, o lo que he visto mejor que sea en el video, es de que... Wow, me mató. Qué mal. De que va a haber nuevos servidores y van a mejorar todo. Eso sé. Eso me comentó Confident, pero no pude ver más. Voy a ver, de todas maneras, y voy a hacer un video al respecto de eso para que puedan verlo. Si es que está en inglés y veo eso. Para la gente que no entiende nada en inglés. Al menos no lo lee muy bien. Wow, qué tal el Sniper? O sea, es el Default, pero con una mira interesante. Ah, no veo nada por el Sniper. Ahí está, creo que en todos lados lo del casco. Es un casco nuevo. Ya, muy bien. Es genial. Porque le están tomando importancia. Wow, qué fue? Y una bala? Aquí. Ah, ok. Tú lo matas. Ah, ok. Uf. Qué genial. Al menos él no juega tóxicas y eso. Porque el agarrón no me gusta mucho. Han pedido... Wow, vi un Hardsuit. Bueno, y pues de eso más que todo... Qué pasó? De eso más que todo quería hablar. Ah, no puede ser. Ah, te mataré antes. Jaja. Ahora me voy. Ah, sí, acá hay uno. Eso es lo que hablo. Siempre pasa lo mismo. Chao. Algo también que aconsejo es que si ven un Hardsuit, no vayan a ese Hardsuit. Simplemente ignórenlo y tarde o temprano va a tener que él buscarlo. Y ya que el Hardsuit es bastante lento, pues no va a matar a nadie. Solo va a estar por todo el mapa buscando. Y no me encontrará a nadie. ¡Sparé mal! ¡Sparé mal! ¡Qué mal! ¿Me puedo mover un poco? Ah, ok. No sé por qué no podía mover bien la parte del mouse. Ya, ahora sí. Ok. ¿Qué más tenía que contarles? De que voy a hacer un video hablando sobre eso. Voy a buscar toda la información posible para poder... Una buena información. Y no algo que realmente es falso. Falsos rumores. No, no, gracias. Y pues también quería comentarles de que... Voy a tratar de jugar algún arma que quieran que juegue. Si me piden alguna, la compro y la juego. No hay ningún problema. Ya que usualmente es el juego esta. Y... Me agrada mucho. Me agrada mucho jugar esta arma. Y para mí, para mí, no sé. Para otros... Es la mejor. Me siento muy cómodo. ¿Cuánto costó? Más que de... Un submachine. No veo nada. Ahí hay uno. No hay nada atrás. Como dije, siempre mira atrás. Y al momento de que ya te lo vas a encontrar, Dejas de correr. Para que puedas... Disparar. Sin ningún problema. Oh! No pude disparar a alguien. Creo que lo usó el azul rifle default. Ah, no. Lo usó porque alguien viene. Pero... Pudiste haber cargado. Tenías el tiempo. Aunque el otro jugador corrido y te hubiera matado. Así que sí, está bien. Vamos por acá. Por acá. Ok, voy por acá. Bum, 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 bum. Bum, uno menos. Lo cargó y... Bum, 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 bum. Ya. Y siempre hay uno atrás. Siempre hay uno atrás. Ah. Ah. Ah, no pude. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse al canal de YouTube. Dejen algún comentario si quieren sobre el arma que dije. Si quieren que juegue algún arma, déjenlo en los comentarios. Voy a dejar también el link de nuestro Twitter para que nos quieran seguir. Y el link de Discord. No se olviden. Nos vemos amigos. Cuídense. Adiós.